Quédate en este vídeo para saber cómo preparar cafés con leche con tu magnífica Evo. Te dejo un enlace directo a Amazon con el mejor precio de esta cafetera que hay en el mercado en el primer comentario de este vídeo. Échale un vistazo a los comentarios de los usuarios que ya la han comprado y entenderás por qué es tan buena opción. Primero seleccionaremos la cantidad de leche requerida a la bebida que vamos a hacer, en este caso un cappuccino. Coloca la tapa y ciérrala correctamente. Ahora abre la pestaña para el contenedor y asegúrate de colocarlo correctamente. Selecciona tu vaso favorito, direcciona ambas salidas hacia él y presiona el botón de cappuccino. En cuestión de segundos tu cappuccino estará listo. Ahora elimina en Evo los restos de leche que han quedado en el circuito, pulsando el botón Clean. Para preparar un mailate, pon la cantidad de leche que quieras en el recipiente, ya que la cafetera en esta función usará toda la leche del depósito. Y así de fácil quedará hecho nuestro delicioso latte. Si te ha gustado este vídeo y te ha servido, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!